Hola hola mis princesas, espero se encuentren bien este día. A petición de una de mis chicas, hoy les tengo unos outfits para que se visualicen con vestidos en color plata en cortos. Un estilo de vestido que nos hará resaltar en diferentes ocasiones o eventos que tengamos. Como vemos, algunos estilos de vestidos en plata se pueden usar con calzado sport, haciéndolo un look del diario con el que vas a ser el centro de atención. Para que luzcas más formal y femenina, vamos a tener los vestidos cortos en un diseño más ajustado al cuerpo. Incluso puedes ver algunos estilos sofisticados con un diseño tipo blazer que lo hace único. Estos perfectamente pueden ir con calzado estileto del mismo tono plata para agregarle elegancia con el que vas a sentirte única. También con un vestido en tono plata puedes lucir tierna. Se encuentran unos diseños con un corte redondo que hay quienes lo conocen a este corte como convuelo. Estos lucen divinos para los eventos de día. Se pueden encontrar en un escote estraple, que hoy en día este escote ha vuelto en diferentes estilos de ropa y en un vestido plata no fue la excepción. Lo padre de un vestido en plata es que lo puedes usar en diferentes temporadas del año. Además, algunos tienen la facilidad de poderse usar con otros tipos de prendas. Puedes checar en el video una opción de look con una chaqueta negra tipo biker y este con un calzado en negro para que se vea con mejor combinación. Espero que estas ideas sean de utilidad y me regales tu like. Y no olvides suscribirte y compartir el video en tus redes sociales y con tus amigas. De esta manera me apoyarás bastante. Gracias por ver el video.